El Trabajo y el Respeto al Trabajo Era un... En sus conceptos económicos, el trabajo y el respeto al trabajo era un emergente total. Tenía la convicción de que finalmente las empresas deben de hacerse porque son necesarias y que si no se tiene el mundo de la empresa no hay nada que hacer y que eso hay que cuidar, mimar y servir.